¿Cómo están, Family People? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva revolución del Salvador. Bueno, como usted sabe, todo lo que está aconteciendo en El Salvador, pues resulta que una de las personas que más sufre cuando se llevan detenidos a sus hijos, ¿quiénes son? Las madres. Y miren, yo no he visto los padres que andan ahí detrás, he visto solo madres. Usted se pregunta, bueno, ¿y por qué los papás no van tan bien? ¿Acaso solo las mamás tienen sentimiento? Perfecto. Fíjense que eso refleja el hecho de que muchos hombres no se hacen responsables de sus hijos. Y no estoy hablando que porque son mayores de edad, pero siento que si fueran realmente que se criaron juntos, y no hablo que estén casados con mamá, pueden ser separados. Los papás también anduvieran ahí, pero fíjense que solo son las mamás, la mayoría que anda reclamando por sus hijos, la mayoría. He visto un video, creo que usted ya lo vio en el otro canal, donde mamás de supuestos pandilleros es que hasta le tiran el barrio a los militares. Esa onda nunca la había visto. Estoy impactado con eso. Ve usted cómo reaccionan las mamás cuando se dan cuenta que no van a ver a sus hijos en un buen tiempo. Aquí lo tenemos. Estos son videos que han salido ahora en TikTok. Quiero que escuche. Ahí está. Usted se da cuenta lo que sufren realmente estas madres. Está cabrón, ¿sí o no? O sea, miren, son cosas bien heavy. Todas ahí gritando. ¿Cómo se van? Bueno, un padre hay, un tan solo hombre hay ahí, el de gorra, hay todas esas mujeres. Así que ahí lo tiene usted. Heavy lo que se está viviendo ahora las mamás, pero desafortunadamente las madres, y no puedo asegurar que todos estos son pandilleros. Vamos a decir que son supuestos pandilleros, pero muchos sí son pandilleros. Estas madres van a reclamar a la cárcel y a gritar en contra de Nayib, a gritar contra la policía, los insultan, pero no hicieron lo mismo cuando sus hijos andaban metiendo con delincuentes y se reunían con ellos. No hicieron lo mismo, porque si hubieran hecho lo mismo, no tuvieran ahora que estar paradas afuera de un penal preguntando que qué ha pasado con sus hijos. Seamos conscientes y consecuentes con los actos que hemos hecho durante la infancia de nuestros hijos, porque ahí están, se los están cargando. Y todo, porque las mamás azolaparon mucho, en muchas ocasiones. Ahí les dejo a ustedes este video. Espero que tengan un excelente día, una excelente noche. Familia, muchas gracias por todo. Cuídense y denle gracias a Dios por estar con vida.